Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a crear una de las herramientas más importantes en un taller de lutería, y se trata de un domador de aros eléctrico. Si te gusta la idea, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos son 4 piezas de madera, que tengan 2 cm de grosor por 20 cm de ancho y 51 cm de largo. La calidad puede ser baja sin ningún inconveniente. También necesitaremos la plantilla de uno de los instrumentos que deseamos construir. En este caso estamos tomando la plantilla de una guitarra tipo folk. En este caso vamos a tomar la línea de la mitad de la plantilla, y la vamos a ubicar haciéndola coincidir con el filo o el lateral de la madera, para posteriormente marcar con un lápiz la silueta de la mitad. Haremos esto para ambos lados. Como podemos observar tenemos la parte con el corte cutaway, y también tenemos la parte de la guitarra tradicional. En total necesitamos 4 piezas, 2 para cada parte de la guitarra. A continuación vamos a unir cada una de las estructuras por medio de 3 pedacitos de madera, que tienen 2 cm al cuadrado por 11 cm de largo. Una vez tenemos ya las maderas con las dimensiones, vamos a aplicar abundante pegamento blanco y lo vamos a situar como se muestra en el video, para posteriormente introducir y asegurarlo con 2 tornillos tipo traigual. En este caso estamos utilizando una broca avellanadora de 1 octavo. Una vez hecho el orificio, pasamos a atornillar por medio de un taladro eléctrico. Hacemos ahora lo mismo del otro lado, primero hacemos el orificio, lo avellanamos y posteriormente aseguraremos por medio del tornillo. Todo este proceso se realiza con el fin de crear una estructura sólida, la cual nos va a permitir apoyar la madera que queremos doblar sobre ella y hacerle presión sin ningún inconveniente. A continuación colocamos uno de los refuerzos en el otro extremo del molde y realizamos las mismas perforaciones. Estas estructuras las vamos a asegurar solamente con 3 taquitos de madera como podemos observar. Para este tercer taco vamos a necesitar asegurarlo con una prensa, ya que necesitamos colocarlo en la parte alta. Sin embargo el resto del proceso es exactamente igual, avellanamos e introducimos el tornillo. Una vez realizada esta operación, vamos a proceder a forrar nuestros moldes con el material metálico que vamos a utilizar. En este caso escogimos una lámina de zinc, pero también se puede utilizar aluminio y también se puede utilizar acero. Hemos escogido la lámina de zinc ya que ésta transfiere, según nuestras pruebas, el calor de manera mucho más fácil. El proceso consiste en llevar la lámina a nuestro molde y asegurarla por medio de estos pequeños tornillos. Vamos a colocar muchos de estos tornillos a lo largo del contorno de cada una de las piezas de madera para asegurar la lámina y que ésta quede firme y sólida. Una vez terminamos el proceso, nuestros moldes de madera para asegurar la lámina de zinc, los moldes deben quedar así. En este caso, como es una guitarra cutaway, necesitamos las dos partes, pero si vamos a construir, por ejemplo, una guitarra clásica o una guitarra flamenca, solo necesitaremos un molde ya que los aros son iguales en ambos lados. A continuación, vamos a proceder a la fabricación de la prensa que nos permitirá apoyar la madera y ejercerle presión sobre el molde. Para ello, necesitamos cuatro pedazos de madera que tienen 2 centímetros de grueso por 5 centímetros de ancho y dos piezas de ellas tienen 31 centímetros de largo y las otras dos que son más pequeñas tienen 20 centímetros de largo. El paso siguiente es tomar una de las piezas pequeñas que tienen 20 centímetros de largo y vamos a marcar en la mitad justo a 10 centímetros. Posteriormente, marcaremos la mitad del ancho, es decir, como tiene 5, vamos a marcar a 2.5 y haremos una señal para realizar una perforación. En esta marca vamos a embutir una tuerca, la tuerca que utilizaremos para introducir una varilla roscada. En este caso estamos utilizando una varilla roscada de 5 octavos. A continuación pasamos a trazar los seis lados basándonos en las marcaciones que hicimos antes y posteriormente vamos a utilizar una broca que tenga el tamaño más aproximado a las marcas que acabamos de realizar. En este caso no queremos hacer la perforación completa hasta el otro lado, solamente queremos perforar la distancia que tiene la tuerca en su altura. Posteriormente, con una broca más pequeña, exactamente del tamaño de la varilla roscada, vamos a hacer la perforación por el otro lado para que la varilla roscada pueda ingresar sin ningún inconveniente. A continuación vamos a terminar de quitar la madera sobrante por medio de un formón para que la tuerca ingrese a presión. Una vez tenemos la figura marcada y hemos probado que la tuerca ingresa, vamos a aplicar un poco de pegamento instantáneo y vamos a golpear la tuerca con un martillo de goma para que ésta quede en su respectivo lugar. Una vez tenemos esta pieza preparada, vamos a armar el marco. Para ello tomamos la tuerca y la dejamos mirando hacia adentro. Posteriormente, los lados largos los vamos a dejar en la parte lateral y los lados cortos vamos a dejarlos en la parte inferior y superior. Una vez hecho un prearmado para verificar que todo calce perfectamente, aplicamos pegamento blanco y vamos a asegurar por medio de tornillos. Así que hacemos perforaciones con un taladro, avellanamos y posteriormente apretamos por medio de los tornillos. Una vez realizada esta operación, vamos a fabricar una empuñadura para la varilla roscada, la cual nos va a permitir manipularla con facilidad. En este caso la hicimos de forma redonda y como podemos apreciar, le hemos hecho un agujero con el cual vamos a asegurar la varilla y la madera por medio de un tornillo. El resultado nos debe quedar algo así. A continuación, el paso siguiente será realizar una caja o una pequeña mesa que nos servirá de soporte para trabajar y doblar la madera. Sin embargo, se puede reemplazar fácilmente por una mesa. El paso siguiente consiste en instalar la parte eléctrica y para ello vamos a utilizar cuatro resistencias como las que se muestran en pantalla, las cuales se conocen como resistencias tipo PTC. Estas resistencias trabajan en este caso a 110 voltios, no tienen polaridad y su forma de conectar es muy sencilla. Solamente vamos a unir todos los cables izquierdos de las cuatro o cinco resistencias y los vamos a unir entre ellas. Todos los cables izquierdos y luego todos los cables derechos. De esta manera estamos conectando todas las resistencias en paralelo. Si por alguna razón no puedes conseguir estas resistencias, también puedes reemplazarlas por tres o cuatro bombillas incandescentes de 150 vatios en adelante. Una vez tenemos las conexiones, nos van a quedar dos polos. Repetimos que la colección solamente consiste en unir todos los cables izquierdos, es decir, cuatro cables del lado izquierdo y luego los otros cuatro cables del lado derecho en dos grupos. De esta manera tenemos los dos terminales para conectar los 110 voltios y hacer funcionar nuestras resistencias. Para darle mayor seguridad y un mejor acabado, vamos a utilizar dos fichas de empalme y vamos a asegurar también un cable con un enchufle. En este caso tenemos un cable con una clavija ya instalada, así que lo único que tenemos que hacer es colocar un polo a cada una de las fichas de empalme. Recordamos que cada una de estas fichas de empalme está uniendo cuatro cables izquierdos y la otra cuatro cables derechos. Una vez terminada esta operación, solamente nos queda instalar las resistencias en nuestros moldes. Para montar el circuito vamos a realizar un ejemplo en una lámina recta, pero posteriormente vamos a mostrar el resultado. La forma de instalarla consiste en colocar las resistencias en los sitios estratégicos del molde, es decir, en las curvas donde más fuerza hace la madera para doblarse y las vamos a asegurar por medio de pequeñas chapas del mismo material que utilizamos para revestir el molde y luego los vamos a asegurar con imanes. Esto nos permitirá cambiar las resistencias de un molde a otro fácilmente. Como podemos apreciar, el agarre del imán es suficiente para que la resistencia no se caiga y sin embargo trabaje bien y transfiera bien el calor. A continuación las vamos a instalar ya en la parte interna de nuestros moldes. Hasta el momento es así como nos deben quedar nuestras 4 o 5 resistencias ya instaladas. Si se nos ofrece cambiar de molde, simplemente retiramos los imanes y las pegamos en el molde sobre el cual vamos a trabajar. A continuación ya estamos listos para armar toda la maquinaria. Lo primero que hacemos es poner el molde sobre la base o sobre la mesa a trabajar y luego instalar el marco. En este punto el domador ya es útil y funcional. Podemos conectarlo a 110 voltios y hacer nuestro primer par de aros. Para realizar la prueba de funcionamiento solamente nos falta crear una pieza de madera que tenga la misma curva o la misma parte de la cintura de nuestra guitarra. Posteriormente vamos a poner uno de los aros ya humedecido por al menos 20 minutos y vamos a prender la máquina y vamos a empezar a ejercer presión con el tornillo muy lentamente. Para evitar que la madera se parta, lo más recomendable es dar solamente una o dos vueltas por minuto. También debemos estar aplicando agua con un atomizador para ayudar al proceso de doblado. Como podemos apreciar ya tenemos la curva de la cintura. Ahora lo único que haremos será realizar las otras dos curvas que son más grandes y para ello solamente vamos a ejercer presión con el peso de nuestros brazos. Una vez tenemos la madera ya doblada vamos a soltarla para poder colocar una prensa. No hay por qué preocuparse si se regresa un poco el doblez. Una vez la madera ya se dobló por primera vez será muy fácil que regrese a la forma dada. Dejaremos secar durante 22 minutos y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos el aro totalmente doblado y seco lo cual significa que ya no se va a deformar. Como podemos apreciar la calidad es muy buena, el proceso es relativamente rápido y podemos asegurar piezas bastante simétricas y exactas. Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que es la mejor manera de apoyarnos. Hasta la próxima.